Vamos a recordar un poquito de lo que estuvimos en el primer programa que nos acompañaste. Faltaba poquito, ¿no? Para la pelea. Sí, sí, sí. Faltaba que me iba como tres semanas. Más o menos. Y tuviste el tiempo de acompañarnos, de platicar a toda la gente, de saber quién era el Divino Espinosa, el saber qué sueño tenía de ser campeón mundial. Platicamos un poquito de todo, pero pues se logró. Se logró. Se logró, le digo, el sueño anhelado, el sueño que todo boxeador quiere. Y pues mucho trabajo, realmente mucho trabajo, mucha disciplina, muchos esfuerzos, sacrificios. Y pues vale totalmente la pena hacer todo este sacrificio, ¿no? Pues yo creo que desde el momento en que te subes al ritmo y hay un triunfo, o creo que no hay palabras de describirlo, pero ganando un cinturón, creo que uno no encuentra de repente las palabras, ¿no? Sí, no, no, no. Pues es algo inexplicable. Y justo ya pasaron dos meses de mi pelea y realmente yo siento que todavía, ahorita como te comenté, cuando entramos siento que fue ayer todavía el tiro y me sigo emocionando y sigo estando feliz y sigo viendo el cinturón y digo, híjole, pues se logró, se logró y es muy, muy, muy bonito. La verdad es algo que tú lo sabes más que yo. Pero pues estoy todavía como en las nubes, volando todavía. Aunque bueno, sé que disfrutarlo porque en realidad yo creo que te gusta que de cien boxeadores llegue uno nada más. O sea, no es nada fácil, es un camino duro. Pero hájale, te vimos hasta en Puerto Rico y todo después de la pelea. Sí, sí, Paquito ahí me, un fuerte abrazo, un saludo. Pues me invitó para allá y recuerdo que bajando del ring me dice, oye, ¿cómo andas de tiempos para ir a Puerto Rico? Le dije, oye, ¿no me lo pueden mandar a La Palma? Sí te lo hubiese mandado, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero creo que estuvo mejor que estuviéramos en Puerto Rico. Sí, claro, realmente me dijeron, ¿sabes qué? Te queremos hacer, pues ahora sí que te lo mereces y nos gustaría que nos acompañaras. Y no, pues yo contento. Contento, me fui con mi esposa, con mi niña y pues muy bonito todo, muy bonito. Deja de lo bonito, ¿qué recibimiento en Puerto Rico? ¿No es tu país? Estás ahora sí que fuera del área. ¿Cómo te recibió Paquito y los puertorriqueños? Sí, no, pues me pusieron mariachi a empezar. Y ya estando ahí, este, no, pues que canta, oh, no, me tocó cantar con Paquito. No, no, cantas muy bien. Yo te he escuchado varias veces. Ahí le echamos y pues todos, realmente todos, estuvieron todos los campeones de ahí de Puerto Rico y no, pues unas finas personas todas. Realmente mis respetos para ellos y para Paquito. Es una gran persona, la verdad. Sí, Paquito es muy humano. Paquito es como, desde que entras a las listas del OMB, como que pasas a ser parte de su familia. Y yo creo que él se para un poquito, es el presidente, el ser, ay, híjole, no creo que me reciba. Todo lo contrario, es un gran amigo sin agraviar. Pero creo que eso te va a ayudar a ti como campeón, a que decir, ay, cabrón, mira, este es presidente de la Organización Mundial de Boxeo, y ve nomás, qué fina persona. Claro, sí, ¿no? Y es donde te das cuenta que cuando eres una persona así, pues eres muy bien reconocida y eres muy bien, pues eres agradable y hablan bien de ti y eso es bonito, ¿no? O sea, siempre es bueno que digan un buen halago, ¿no? Un buen halago hacia ti, ¿no? ¿En dónde? Puerto Rico, ciudad boxística, que han salido extraordinarias campeones mundiales y que te reciban hasta con mariachi. ¿Te lo imaginaste? No, no me imaginé nada de lo que empezaba a pasar. Claro que sí me imaginaba ser el campeón, ¿no? Pero no lo que traías. No, ni sabía que iba a ir para allá, no sabía cómo iba a estar este show. Ese día me acuerdo que les dije, oye, ¿cómo te las pasaste tus días que ya eres campeón? Tienes dos días de campeón. Le digo, ¿saben qué? No he dormido porque digo, ¿qué tal si me duermo y despierto? Y es un sueño. Y le digo, no, no voy a dormir ahorita estos días. Hasta que me ven el cinturón. Sí, ya me ven el cinturón. Ya después subí una foto que estaba durmiendo con él, pues ya ahora sí de gusto. ¿Y a quién me lo quitaba? No, 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 ya nadie. Si ya es tuyo para toda la vida. Así es, así es. Realmente es para la vitrina. Pues ahora tú más que nada también sabes que pues ahora hay que cuidarlo más. Algo muy difícil, algo muy bonito, pero pues voy a echar todo el corazón para retenerlo y para mantenerme. Dicen, dice toda la gente que lo difícil no es llegar, sino mantenerse, pero yo creo que está igual de cabrón. Llegar, estabas en las apuestas como 5-1. Sí, al final, al final se pusieron 5-1, pero cuando empezaron eran 10-1. Unos me dijeron que apostaban 13-1. Y yo les decía, apuesten, apuesten. Y hace poquito hubo una reunión ahí con los familiares y ¿qué onda? ¿Se acuerdan que no los había visto? ¿Se acuerdan que les dije que pues no, sí me acuerdo? Y varios apostaron al final, pero pocos dicen, yo te veía tan convencido que yo sí me animé a apostar ese día. Y pues ese día era cuando había más paga. Y dije, no, pues se la ganaron. Se la ganaron ellos. ¡Suscríbete al canal!